El programa hispano de trasplantes es un programa de trasplantes diseñado a atender a los pacientes hispanos. Empezamos en diciembre del 2006 con el programa hispano de trasplante de riñón y ya tenemos activo y funcionando los programas hispanos de trasplante de hígado, de páncreas, cirugía hepatobiliar y hepatología para hispanos. El programa hispano de trasplante es un programa único en el país. Es el primer programa diseñado específicamente a hispanos en toda la nación. Empezamos en el 2006 como mencioné y ya somos más de 20 personas dedicadas a atender a la población hispana. Somos dos cirujanos, tenemos un nefrólogo, tenemos dos hepatólogos, tenemos tres coordinadores de trasplante, tenemos más de 10 enfermeras en el piso y post trasplante para atender a los pacientes, coordinadora de trasplantes, trabajadora social, coordinadora de investigación, anestesióloga. Tenemos un grupo bastante grande de personas que son bilingües, que hablan español e inglés y son biculturales. La mayoría de ellos son hispanos, entienden la cultura hispana e igualmente la cultura americana. De esa manera se puede prestar el mejor servicio y atención a los pacientes hispanos. Y eso es lo que nos diferencia con la gran mayoría de centros en Estados Unidos, que tenemos el equipo, que hacemos todo en español, que tradujimos todo en español, material escrito, los videos, la página de internet y obviamente entendemos la cultura hispana y de esa manera facilitamos el proceso para los pacientes que requieren un trasplante. Un ejemplo extremo de la necesidad, por ejemplo, fue un paciente que nos contó que llamó 10 centros de trasplante en la nación y como le respondían en inglés, él colgó. Ese paciente tenía seguros y tenía toda la posibilidad de acceder al sistema, pero por la barrera del lenguaje no lo pudo acceder. Esto era un problema crónico. Con el programa hispano, lo primero que empezamos a ver es que más pacientes empezaron a venir a nuestro centro, que inicialmente no era el centro tradicional donde se hacían trasplantes a pacientes hispanos. Rápidamente nos convertimos en el centro número uno de Chicago y en Illinois haciendo trasplantes en hispanos. Y nuestro crecimiento ha sido fundamental para el crecimiento también del programa de trasplante de riñón de Northwestern. De hecho, Northwestern Memorial Hospital, el programa de trasplante renal ha sido el número uno en toda la nación haciendo trasplantes de riñón de donante vivo. Y el crecimiento ha sido gracias al crecimiento de la población o de los pacientes hispanos en nuestro centro. Puntos importantes de la cultura hispana es que los hispanos somos muy orientados hacia la familia y tenemos familias grandes. Y tenemos unos valores importantes, especialmente a nivel de religión. La gran mayoría de la población hispana son católicos o cristianos. En la clínica hispana de trasplante tratamos de ofrecer el apoyo no solamente al paciente, sino a toda su familia. Los invitamos a que vengan a las clínicas. Les resolvemos todas las dudas que tienen acerca del proceso y acerca del trasplante. Y una vez que educamos a la familia y que, por ejemplo, la abuelita se entera que la religión católica y que Juan Pablo II decía que el mayor acto de amor era donar un órgano y que la gran mayoría de religiones están a favor de la religión, las personas de edad, los abuelos, las abuelas, que son los que muchas veces deciden, dan la bendición para que alguno de los hijos, que usualmente hay múltiples hijos, puedan ser donantes. Y una vez tú educas a estas personas, una de las ventajas del trasplante comparado con diálisis, del proceso de donación, por ejemplo, hay mitos de que si uno va a donar un órgano, va a quedar inválido o que no va a poder tener hijos o trabajar o hacer ejercicio. Todas estas cosas son falsas, pero una vez ellos se enteran de estas cosas, se sienten más confortables, por lo menos en considerar empezar el proceso de donación. Y también para el paciente, muchas veces los pacientes no saben cuáles son las opciones que tienen. Y una vez entienden que el trasplante es la mejor opción para ellos, que les da mejor calidad de vida, disminuye la mortalidad, aumenta la sobrevida y disminuye el número de complicaciones, los pacientes se sienten más confortables empezando el proceso y buscando el trasplante como su opción de vida. ¡Suscríbete al canal!